Falta muy poco para que comience el Mundial y la euforia entre los argentinos es cada vez mayor. En este video te contamos todo lo que tenés que saber de cara a esta Copa del Mundo. El martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana, Argentina va a debutar con Arabia Saudita en el Estadio Lusail. La diferencia horaria con Qatar es de 9 horas, es decir, que allá van a ser las 4 de la tarde. En el segundo encuentro la escaloneta se va a medir con México el sábado 26 de noviembre, pero esta vez a las 16 horas en el mismo estadio. El tercer y último partido de fase de grupos va a ser el miércoles 30 de noviembre a las 16 horas con Polonia en el Estadio 974. Si Argentina clasifica primero en su grupo, va a jugar contra el segundo del grupo D el sábado 3 de diciembre a las 16 horas. De clasificar segundo se va a medir con el primero del grupo D el domingo 4 de diciembre a las 12 del mediodía. Recordemos que en el grupo D se encuentran Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Los cuartos de final se van a jugar el viernes 9 de diciembre y el sábado 10 a las 16 horas. Las semifinales se van a jugar el martes 13 y miércoles 14 de diciembre también a las 16 horas. El tercer puesto se va a jugar el sábado 17 de diciembre a las 12 del mediodía y la tan esperada final se va a jugar el domingo 18 de diciembre a las 12 del mediodía. ¿Y vos cómo crees que le va a ir a Argentina en este Mundial? Te leemos en los comentarios.